Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Es una compra que realicé en la tienda de dólar general. Aquí les voy a compartir mi oferta que realicé. De aquí las pastas están a $1.75 y cuando compras dos te las estarán cobrando a $2.00 por $3.00. Entonces en esta ocasión van a comprar tres productos, entonces serían $2.00 por $3.00. La tercera pasta se la van a estar cobrando a $1.00 por $0.75. Entonces sería un total de $4.75. Hay un cupón digital de $5.00 en la compra de los tres. Les va a quedar gratis con una ganancia de $0.25. De aquí compré los jaboncitos para las manos. Están a $4.50. Se me hizo un total de $9.00. Y cuando gastas $8.00 se les va a estar descontando un ahorro instantáneo de $2.00. Entonces sería un total de $7.00. Porque van a estar descontando los $2.00 instantáneamente. Para eso hay un cupón digital de $1.50. Eso es por parte de $1.00 general. Y van a dar el cupón BOGO. El cupón me descontó lo que es el máximo de $4.49. Entonces sí, después de los dos cupones van a pagar tan solo $1.01. Como a $0.50 por cada producto. Entonces aquí compré los dos productos. Aquí está el otro. De aquí compré el Purex. Está a $3.00. Hay un cupón digital de $2.00. Me lo dejó a tan solo $1.00. De aquí anduve buscando los $1.00 o los Snogos. Ya saben, parece que están a $2.00 por... Ay, no sabría decirles a cuántos que están. No, aquí están. A $2.00 por $9.00. Ya saben que ya los productos se han estado subiendo. Entonces están a $2.00 por $9.00. El cupón digital sería $2.00 por $5.00 a $2.50. En esta ocasión solamente encontré un producto. Pero ya saben, para hacer la oferta necesito dos productos. Entonces les digo, ahí quería yo meter esos productos. Entonces aquí para completar, metí este cepillo a $3.00. Hay un cupón digital de $2.00. Me lo dejó a tan solo $1.00. También metí la pasta Cress. Está a $3.00. Hay un cupón también de $2.00 digital. Me lo dejó a tan solo $1.00. Aquí anduve buscando otras cosas para completar mi oferta. Ya saben que con el cupón de $5.00 en $25.00. En esta ocasión hay algunos productos en liquidación. Ya saben que las liquidaciones varían de estado a tienda. Este producto lo encontré liquidación de $32.00. Está a $2.00. $2.00. Entonces aquí compré dos. Bueno, compré dos y por cada uno di el cupón de $0.00. En la compra de uno me lo dejó así a $1.00. $0.85. Por lo cual se me hizo un excelente precio. Yo siempre escaneo los productos en la tienda de Walmart y está a $3.65. Y en esta ocasión pues me quedó a un excelente precio. Les digo $1.00 y $0.95. Ya saben que los productos más pequeños a ese precio es que están. Por todos estos productos antes de cupones se me hizo un poquito más de $25.00. $25.00 y algo de centavos. Ya saben que hay el cupón digital también de $5.25. Entonces sería menos ese cupón de $5.25. Menos el cupón de $5.00 en la compra de las tres pastas. El cupón de $2.00 para este producto. Cupón de $1.50 digital. El de $4.49 cupón BOGO $2.00. De aquí $0.75 y $0.75 el cupón de $2.00. Esto fue lo que me quedó a pagar. Tan solo $2.00 y $0.66. Ya saben más impuestos. Esto fue lo que me quedó a pagar. Ya más impuestos. Y si los voy aquí a dividir solamente entre los siete productos. No contando las pastas colgate que me salieron completamente gratis. Me queda ahí a cuánto había hecho el... Creo que a $0.33 o a $0.23 por cada producto. Por lo cual se me hizo un excelente precio. Les digo ya saben que los productos van a variar en cada tienda. En esta ocasión solamente pastas. Habían cuatro. Pues me traje tres. Este de milagro lo encontré ahora sí que en la parte de arriba. Pues tuve que subirme por ahí. Este en un banquito. Para alcanzarlo. Y producto les digo ya. Hay muchos que ya están escasos. Más que nada aquí. Ahorita que vine. Hay como unas cuatro o cinco chicas. También componiendo una mexicana. Y parece que otra. Una que otras americanas. Ahí andaban. Y pues les digo. Eso sería todo lo de mi compra. Bueno. Espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenme un like. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.